Puentes que unan esperanzas y alegrías Cruzarlos día a día, plenos de ilusión Puentes de esperanza, puentes de alegría Puentes de armonía, puentes de ilusión Hoy compartimos puentes con un actor, guionista y guerrero de la vida Ariel Staltari Un artista que le ganó una gran batalla a la vida Junto a él, conocemos la historia de Flor Sánchez y el ejército de Alejito Y su altruista tarea de fomentar la donación de sangre y de médula ósea Hoy, en Puentes, donar y dar vida Muy buenos días, buen domingo Esto es Puentes de esperanza Nosotros somos un programa solidario Y siempre tratamos de mostrar ejemplos y gente que ayuda, que se compromete Que más allá de la adversidad, sale adelante Es una esperanza de vida, una esperanza de éxito De ayudar y dar Y hoy quiero pedirles, me quiero sumar a este pedido que hay en todos lados De donación de sangre A consecuencia de la pandemia, sin duda Ha bajado un montón la gente que dona sangre Pero muchísimo Estamos casi con un 70-80% menos de donantes De los que tenemos habitualmente Y se está necesitando muchísimo en los hospitales Porque las operaciones siguen, las transfusiones siguen Hay accidentes, lamentablemente Hay muchas operaciones de urgencia Y hay pocos donantes Así que este domingo Realmente quiero que a todos pedirles Que quien pueda Quien esté con las condiciones Bueno, todo el mundo realmente puede donar Pero que aquellos que lo pueden hacer Y tengan un ratito Háganlo porque eso es dar vida Y para esto quiero empezar este programa Compartiendo una nota Que si bien es triste Porque perdimos un ser querido La partida de ese ser querido Nos dejó una enseñanza de amor increíble Porque es amor y ayudar a dar vida Por eso quiero que en este primer bloque Escuchemos y veamos la experiencia Y todo lo que está viviendo Y todo lo que está haciendo Gabriela Desde su fundación Y quiero compartirlo con ustedes Y comenzamos así Cada arcoiris que sale Para mí es la señal más hermosa Alejito, desde chiquito Nunca supimos por qué Siempre dibujó arcoiris 2016, ahí va Arriba los rojos Arriba los rojos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mi nombre es Gabi O la mamá de Alejito Mi hijo a los cinco años Se enfermó de leucemia linfoblástica aguda Tuvo tres años en tratamiento Y lamentablemente no consiguió Su donante compatible de médula ósea Y falleció con solo ocho añitos Ese día Que cerró los ojitos Antes de cerrarlos Dijo dos palabras muy importantes Que fueron Ayuda y da Ahí se despidió De este mundo terrenal Y agarramos esas palabras Y las entendemos como un legado Para poder seguir adelante En un momento tan difícil Y ayudar y dar Al otro Y construir Un ejército De gente hermosa Primero formada por familia De amigos Y después por un montón de gente Que conocía la causa Para poder salvar vidas Que es de lo que se trata Esta fundación Más allá de De poder ayudarlos también El mayor plan Siempre fue concientizar Sobre la importancia De registrarse Como potencial donante De médula ósea Es una frase muy larga Pero en realidad Se trata de regalar vida Y entender que Donar médula ósea Es simplemente Una extracción de sangre En realidad hay dos métodos Uno que se conoce Como punción en la cresta ilíaca Que le da miedo Pero es muy fácil Y no duele Y el otro Que es el que más se utiliza Es exactamente como Si fuera una donación de sangre A través de aféresis Y el donante Siempre recalco lo mismo Es el que elige el método Los requisitos Para ser donante De médula ósea Son los mismos Que para donar sangre Salvo la edad Que la edad es A partir de los 18 años Hasta los 40 Y después El resto de los requisitos Los encuentran En las redes Que son los mismos Los mismos que para donar sangre Hay muchos miedos Cuando uno habla De registrarse Como donante De médula ósea Porque confunden La médula ósea Con la médula espinal Que nada tiene que ver La médula ósea Es un tejido esponjoso Que está dentro De los huesos Largos del cuerpo En el momento de donar Es tan simple Como unas vacunas Que te aplican Chiquitas Como la diabetes Que hacen que Esta médula ósea Salga de los huesos Circule Por el torrente sanguíneo Y por eso En el momento de la donación A través de una simple extracción Se extrae justamente La médula ósea Que después Se transfunde Al paciente Que lo necesita Cuando diagnostican A un paciente Con leucemia En el caso De mi hijo Por ejemplo Lo primero que evalúan Es en la familia Si hay alguna persona Compatible Y siempre se busca En un hermano Porque los padres Son solo un 50% Hay solo una posibilidad Del 25% Generalmente De encontrarlo En la familia El resto Cuando no se encuentra En la familia Hay que ir al registro mundial A encontrar Este alma gemela Que nos pueda salvar la vida Es muy difícil Porque insisto Es una posibilidad Cada 40.000 También está el tema De la mala información Y que mucha gente Se registra Por casos cercanos Sin informarse antes Y en el momento Que lo llaman Como pasó con mi hijo Mi hijo tenía Su donante en Alemania Y en el momento Que lo llamaron El señor decidió Decir que no Entonces yo siempre Hago como un parate acá Cuando firmamos O sea el primer paso Para ser donante De médula ósea Es registrarse Como potencial donante A través de una Donación de sangre Y ahí se firma Un consentimiento Y ahí es donde Yo hago un parate Ese consentimiento Se firma Con la mano Pero con el corazón No podés decir Que no después Porque le estás diciendo Que no A la vida Generalmente De un nene Porque esta enfermedad Afecta mucho A los chicos Más chiquititos Cada avance Es un pasito Para mí Del arcoiris Yo lo llamo Escalones arcoiris Y sé que cuando termine Sé que se va a dibujar En el cielo El arcoiris Más hermoso del mundo Gabriela Muchas gracias Gracias por estar hoy En Puentes Por transmitirnos Por transmitirnos Todo esto que hacen Increíble El trabajo Bueno Creíble Muy creíble Todo lo que hacen Con mucho amor Ayudando Dando Todo eso que Alejito te dejó Para hacer Y que tanta gente Y amigos Y todos Están sumando Así que yo me sumo Una vez más A este pedido De Si podés Dona sangre Que donar Es salvar vidas Y ahora si Nos vamos A un corte Y comenzamos En un ratito Con nuestro invitado De hoy Venite a la provincia Donde las cosas Se hacen Cada 4x3 Porque vas a tener 4x3 en alojamiento Vas a poder Disfrutar Paisajes Cielo Cultura Y nuestros sabores Promo San Juan Turismo Responsable SanJuan.Tour.ar Y ahora si Comenzamos nuestro programa Con nuestro invitado Pero lo presentamos así Yo estuve en un hospital público Salud pública Tratamiento oncológico Una enfermedad terminal Y acá estoy Nada, nada Estoy acá para obedecer Tus órdenes Eso vos lo sabés muy bien Este quién es? Miguel, es un amigo Se va a quedar unos días con nosotros Ah, sí? No me digas Vas a poner plata por la pieza Quédate tranquilo Por eso te digo No hay problema No señor No señor Usted va a tomar con agua Dale Vos van a tomar con la birria Eso es que el hijo de la pata Loco, eh Qué hincha pelota Está bien No, no va a tomar la birria No va a tomar la birria Dale Te acompaño Te acompaño Vamos, da No te enojes ¿Qué? ¿No te gusta? Está bien Pero les puedo asegurar Que nosotros generamos Un ámbito Y un refugio único Y ojalá Pronto nos podamos conocer ¿Qué te pasa amigo? Me mirás ¿Qué le robaste a Cofio? ¿Qué te pasa? ¿Dónde saliste vos? El campesino Ah, son campesinos Yo soy Andrés Esculapio Hijo de Chelo Esculapio Y conmigo no se joda ¿Estás claro? Esa Y la ficción me salvó la vida Un gallo para Esculapio TNP Porque lo que finalmente me sirvió Y me sacó adelante Fue el deseo enorme de la vida Un lujo tenerte ahí El bienvenido No, muchísimas gracias Gracias Estoy agradecido por esto La verdad que es muy emocionante Gracias Betina Totalmente Pero además Me encantó verte ahí Actuando Haciéndome el payaso Y además Con esta alegría De vivir Y yo y el programa Se lo estoy dedicando Y seguramente Te vas a sumar conmigo A ayudar A que muchos tomen conciencia Lo importante Que es donar sangre Es fundamental Yo estoy hablando con vos Gracias a que donaron Muchísima sangre Por mí Mi papá siempre me Me cargaba Mientras estaba internado Porque me decía Hoy estás recibiendo Sangre de Coria No sé Él justamente Fue el donante Sí Y entonces me decía Tenés algo de él Algo de este Algo de aquel Y es verdad Hay momentos Donde si no fuera Por la gente Que piensa en los demás Con esto de la donación Y bueno Hay muchas vidas Que se escaparían Entre ellas Una sería yo Yo no podría estar acá hablando Si no fuera por la gente Que donó sangre En su momento Así que siempre agradecido Y siempre tratando De generar conciencia Con respecto a eso Ariel ¿Y cuál fue? ¿Qué te pasó a vos? ¿Por qué tuviste que necesitar Tanta transfusión? Sí Una linfoblástica aguda Una leucemia Y bueno Estaba neutropénico Y para los que No sé Son palabras más técnicas Estaba muy débil Y necesitaba transfusiones De sangre Y de plaqueta No solo de sangre De plaqueta Y hay gente Que en mi enfermedad También necesita Donantes de médula Entonces Que también es un análisis También Nada más Claro Tiene que justo Coincidir La computadora Sí, tiene que coincidir Pero bueno No es tampoco Algo que no Que es imposible de hacer Sino Este Sí, pero por ejemplo Sacan sangre Y Sacarse sangre Es eso Digo Es tomar un poco De conciencia Con respecto a que Hay un montón De gente Muchas personas Padeciendo una enfermedad Puede ser Algo oncológico O no Tirados en una cama De hospital Esperando que Por favor Donen Y hay un tema Que también Lo vimos En la historia De Alejito Antes Que Hay mucha gente Que también Se compromete En donar En ser Donantes Por ejemplo De médula Y a lo mejor Cuando Que cuesta tanto Encontrar Que todo sea Compatible Y que a lo mejor A veces Lo tienes que salir A buscar en el mundo Para encontrar Alguien Y a veces Por ahí lo encontrás Si a lo mejor Esa persona Se arrepintió O no tiene ganas En ese momento De ser donante Y que si en ese momento En un minuto Nos ponemos a pensar Que el decir que no Es No darle vida A alguien ¿No? Sí Es tan profundo A que no pueda Seguir viviendo Entonces creo que Cuando uno toma Conciencia De eso Yo por lo que vi Hiciste No sé Quien te dio Todas las transfusiones Pero además Recibiste Toda gente Con pilas De energía Sí Totalmente Porque Impresionante Lo que hacés Fue un vampiro Importante ¿Qué más? Actor Guionista Profesor de teatro Sí También No, no Has recibido de todos lados Un poco de todo Un poco de todo En realidad Soy una persona A la cual le gusta Jugar mucho Y me gusta expresarme Y dentro de ese canal De expresión Apareció Bueno La actuación Primero En realidad La música Primero Yo soy baterista Sí Primero la música Primero la música Yo tuve una banda de rock Durante mucho tiempo Antes de ser Walter de Ocupas Después me convertí En actor Un poco más tarde En guionista Y ahora También estoy Al frente de grupos De teatro Así que ¿Y qué es lo que más te gusta? Y actuar Actuar Sí, sí Yo soy actor Antes que nada Antes que otra cosa Soy actor Pero también me gusta mucho Todo lo demás Y lo demás Va de la mano Con lo que hago Que es actuar Fortalece bastante Ese rol Y eso Viene de No sé Tu mamá Tu papá Alguno de esos factor Mi mamá Es bastante actriz No No sé Sí Hay algo Hay algo en mí Que siempre Me generó Esa curiosidad De qué puede llegar a pasar Si yo lo intento Me preguntaban En aquellos tiempos Hasta que enfermé Cuando enfermé Ya no lo postergué más Y lo hice Directamente Lo dejé de pensar Y lo empecé a hacer Que eso es lo más importante ¿No? Ariel ¿Y yo qué sentís? ¿Cómo es la...? ¿Hay mucha gente Que le gusta? ¿Que se interesa Por el teatro? Sí Muchísima gente Además Yo doy clases En la biblioteca popular Bernardino Rivadavia De Martínez Y cada vez Se suma más gente Desde este lugar De resiliencia Si se quiere Porque yo tengo Como una bajada de línea Que tiene que ver Con todo lo que me pasó Y con todo lo que Lo que fui aprendiendo En estos años También con la vocación ¿No? No solamente Darles herramientas Para actuar Y para expresarse Sino que también Tratar de De tomar Esa conciencia Con respecto a Romper barreras Estructuras Y Empezar a redescubrirse Y aprovechar talentos ¿No? Que por ahí No sabés que los tenías Sí Totalmente Y de repente Despertar En un cuerpo Que es el tuyo Y que ya transitaste Una vida Pero despertar Algo diferente A lo que viniste Transitando Como que Redescubrís en vos Otra faceta Y eso es alucinante Porque Te permite Expresarte Y el expresarte También te ahorra Varios pasos Hacia la visita Al médico ¿No? Por ejemplo Esa cosa que uno Guarda ahí adentro Y que termina Convirtiéndose En enfermedad Al final de cuentas ¿No? Sabés que yo Me sorprendió La cantidad De chicos Desde muy chiquitos Que Yo recorro mucho El país ¿No? Con mi fundación A mí me gusta Caminar por la vida Mirando y viendo Y si en algún lado Puedes ayudar Lo trato de hacer ¿No? En la medida Que uno pueda Este programa Nace de esto Decirle El único objetivo Que tiene Es poder ayudar Darle voz A aquellos que O porque están lejos De Buenos Aires O no tienen la posibilidad Dar visibilidad Y es nada más Que eso ¿No? Es como Este ratito Que me permite La pantalla De Telefe Poder llegar Y poder ayudar Y recorriendo mucho Esta Argentina profunda Y muchas provincias Que a veces Vos decís Ay No sé Llegás a lugares Que no tienen nada ¿No? Y vos decís ¿Por dónde empiezo? Es decir ¿Cómo? Y en muchas de ellas Me he encontrado Con chicos Actuando Es decir No tienen nada Para ofrecerte Pero ellos tienen Todo Que es corazón Amor Su tiempo Y siempre buscan Cómo agasajarte A lo mejor No tienen Algo para darte Material O un café Un té Por ahí no lo tienen Pero te dicen Los chicos Ay Betina Qué bien Hace 20 días Que saben que venís Desde hace días Que te están preparando Una obra Para Para mostrarte Y nada He llegado A algunos lugares Corrientes En Chaco Y que hay Chiquitos De 11 12 No sé Más chiquitos Que hacen Hacen puentes ¿Sabes? Y no de mí Porque imagínate A mí te digo Que la Súper remo Para hacer el programa No es que venga De la industria Pero Si trato De sacar lo mejor De mí cada domingo Y hacen Hacen de Betina Y hacen de invitados ¿Viste? Y hacen el puente Qué lindo Y se meten en eso O O hacen de otros programas ¿No? Pero como que Canalizan Muchas de las cosas Que están viviendo Y es como que Actuar Es un momento De felicidad Por eso Que te preguntaba Si tenías muchos alumnos Cómo era acá en Buenos Aires Sí, justamente Y es más Tengo alumnas Y alumnos Una alumna Que se anotó Hace tres años A partir de una charla Que yo di En el hospital Austral Para chicas Con cáncer de mamas Y se sumó En pleno tratamiento Sanó Y está Es más Está un mes Menos de un mes De estrenar Una obra de teatro En el circuito En Palermo En una sala En el grito De Palermo Encontró su vocación Encontró su canal De expresión Que le generó Felicidad Le trajo felicidad A su vida Y esto que vos contás Es maravilloso Porque te dieron Lo más preciado Que es Su corazón Y su canal de expresión Como siempre lo digo Aunque lo repita Hasta el cansancio Me parece que es Lo más importante Más allá de Poder darte Algo material Te regalan Su amor Te regalan Su corazón Su tiempo Su cuento Sí, totalmente Bueno Ariel lo sabe mucho Porque es re solidario Solamente saber Por todos los lugares Anda ayudando Todo el tiempo Está ayudando Cuando sé que Cuando le piden algo Ahí se suma Ahí está Así que Cuando se puede Además de todo Estamos ante un corazón Enorme Y súper solidario Hay que ser agradecido En la vida Totalmente Uno está de casualidad Así que Totalmente Hay que tratar de ayudar A veces no podés cumplir Con todo el mundo Porque en el medio Tenés que trabajar Y tenés que también Atender tu propia familia Tus propias cosas Y a veces Querés Pero no podés Pero cuando Cuando el tiempo Está Uno Uno se hace El esfuerzo Y ayuda Es así Vos sabés que También Trabajo Hablando del yo Pero es por Por contar el ejemplo De decir Mucho con En la fundación Del Teatro San Martín Y entonces Tenemos chicos De todos lados Y muchos chicos Que esta Para esta pandemia Fue muy difícil No solamente En la actuación También en el ballet Chicos que Vos sabés El sacrificio Que hacen Para practicar Los chicos Del ballet Del estable Y los chicos Que están cursando Del Teatro San Martín Bueno nada Tratamos de salirlo A ayudar mucho Con la fundación De becarlos De darles becas Para que puedan Seguir adelante Y puedan seguir pasando Pero que vos Los ves que No sé En esta pandemia Han entrenado En un departamentito Así que tenían Que a lo mejor Pusieron un palo Y era la barra Para poder seguir adelante Para no caer Entonces Yo creo que También los que Tenemos una posibilidad Diferente Que podemos ayudar Yo creo que Es tan importante Porque No solamente Le estás dando Una profesión O estás ayudando A cumplir su sueño De lo que Él quiere hacer Si no le estás Cambiando la vida Porque Esos chicos Vienen Y viven Con muy poco En busca De un sueño Y que lo logran Pero bueno Hay que ayudar Nosotros hacemos eso En nuestra escuela El arte puesto En función De mejorar una vida Siempre No importa Si después Termina siendo Actriz O actor profesional Lo importante Es que Que se vaya Feliz Del lugar Donde Donde entró O un poco Más feliz Si uno Contribuye con eso Ya está Ya está hecho El trabajo Uno se siente bien Sentís como que Pudiste colaborar Pudiste ayudar Un poquitito A que alguien Sea feliz A mí por lo menos Eso me hace feliz Por eso Me va a hacer También Muy feliz Poder Que hoy En nuestro programa Junto a Ariel También esté Florencia Porque Esto también Nos va a transmitir Ese mensaje De amor De lucha Y se va a sumar Con nosotros A la donación De sangre ¿La vemos? Soy Florencia Sánchez Tengo 18 años A los 12 años Me diagnosticaron Leucemia linfobástica aguda Y ahí arranqué Con un tratamiento Intensivo Que pensé En su momento Que se iba a terminar Que se iba a terminar Rápido Y que iba a ser Una etapa En mi vida Que yo iba A superar A los 17 años A tres meses De casi Recibir El alta Definitiva La enfermedad Volvió La leucemia La leucemia volvió Y quizás volvió Hasta un poco más fuerte De lo que yo me esperaba Yo patinaba Hacía patinaje artístico Yo venía ya ese año Enfermándome bastante Pero Uno está en una etapa En donde está creciendo Y entrenaba mucho Yo entrenaba Tres veces por semana A veces un poco más Y yo pensé Que bueno Que era el desgaste Del entrenamiento Y Y que nada Y que Como alguien normal Que se enfermaba Que a veces tenía una gripe Empecé con anginas Empecé a adelgazar muchísimo A fin de año Me fui de vacaciones Porque me recuperé Volví a recuperar peso Energía Llego a Corrientes A un pueblo de Corrientes Alvear Y ya llegué muy mal Pasé Navidad Muy mal Y esa noche Me dijeron Que me tenía que volver Ya para Buenos Aires Y Llegué a Algarrahan Asustada Con mucho miedo Y ahí apareció el diagnóstico Y dije Bueno Voy a salir adelante Va a estar todo bien Y me lo tomé como Como un tratamiento más Y como que Era una gripe más Y todo iba a salir bien Tuve los 15 Viajé Hice toda mi vida normal Como en algún momento Lo soñé Que iba a volver a tener Y a los 17 años Cuando apareció la recaída Ingresé a la lista de trasplante Para recibir un trasplante De médula ósea Junto a eso Apareció la lucha Y no solo la lucha personal Sino la de La del querer Que sean parte todos Y es concientizar Sobre la importancia Que tiene ser donante De médula ósea Soy Luciano Chilazzi Soy novio de Flor Y tengo 18 años Ella me concientizó A donar sangre Y no siempre Se tiene que ganar algo Se gana Que está ayudando Salgando la vida A otra persona Solo donando Flor me cambió A no buscar siempre Una recompensa Al ayudar al otro Ser potencial donante De médula ósea Es importante Porque es Es como siempre digo Es un pinchazo No duele Y salva vidas Y ya venía Con la recaída El concientizar en redes Y el reírme en redes De lo que De lo que estaba transitando Se empezó con la búsqueda Se encontró al donante Al potencial donante De médula ósea Pero por cuestiones De tiempo y demás El donante no podía donar Cuando realmente Se lo necesitaba Que era bueno La primera parte Del tratamiento No tener esa mejor opción Fue muy triste Y fue muy desesperante En algún punto Fue como decepcionante Pero como no era La única opción Me aferré a lo otro Y la verdad Es que lo otro Salió muy bien Y me aferré Al querer Seguir concientizando Y seguir hablando Sobre la importancia Que tiene a través De mi historia Y que de alguna forma No todos tengamos Que vivir algo Tan semejante Como para Lograr entender al otro Si algún día Me llaman Iré porque Te salvás la vida De alguien Fue difícil Costó Pero hoy estoy muy bien Estoy en la parte De mantenimiento Y estoy muy bien Qué lindo Flor Muchas gracias Por compartir hoy Puentes Y por darnos Este mensaje Que es un mensaje De amor De lucha Pero además De mostrarnos Que se puede Y vaya si se puede Como vos decís Vaya si se puede Estás bárbara Y qué lindo Qué lindo Qué lindo ejemplos Vos Qué lindo ejemplo Ariel Todos Todos lindos Y sumándonos a este pedido Un beso grande Para Flor Sí Y para el novio Una pinta de bueno El novio Un groso Luciano Que también está donando Bueno Estamos en esta En esta campaña De conseguir Mejorar sus donaciones Ariel ¿Y cómo Cómo está hoy? ¿Cómo es tu presente Hoy? Y mi presente Tengo Dos hermosos hijos Una hermosa mujer Así que Pude Pude formar una familia Que en aquellos tiempos También en pleno tratamiento Según Algunas cuestiones Que te iban Comentando O hablando O te iban llegando A ciencia cierta No se sabía Si podía llegar A tener hijos Después en el futuro Este Bueno Los tuve Están ahí ¿Y cuántos años tienen? 10 y 7 Ah Valentino 10 Y Vito 7 Sí Y la verdad Que me cambiaron la vida Me cambió la vida Familiar Mi mujer También me cambió la vida Y es mi refugio Vivo para ellos Y bueno Y para esta hermosa vocación Que tengo Que me encanta Y también para actuar ¿O no? Sí Sí Eso Antes que nada Eso Porque eso me hace bien a mí Seguro Y el hacerme bien a mí Significa que yo les puedo dar Buena calidad A ellos ¿No? Seguro Seguro que lo hacen Por eso es muy Mirá que importante Que es El expresarse ¿No? Este Y el arte Esto volviendo a A lo anterior Que no tiene nada que ver Con lo material Sino Con ese alimento Del alma ¿Y hay un antes Y un después De los Ocupas? Y Ocupas Marcó un antes Y un después En la industria De la ficción Sí Pero no lo digo yo Lo dice gente entendida ¿No? Para mí sí Para mí fue Pero sin dudas Fue Fue el impulso Que yo necesitaba Para Para descubrir Este camino Tan maravilloso Y Para seguir Haciendo cosas Y convencerme De que esto Realmente Era el camino Que me esperaba a mí Cuando nací Y lo descubrí Más tarde Pero finalmente Lo descubrí No es poca cosa Descubrir Para qué viniste A esta vida Es importante Es muy importante Bastante importante Te diré Hoy en día Ya sé que Para allá No hay dudas Sobre el camino Que elegí Qué lindo Que todos Tengamos la posibilidad De pararnos un minuto Y De hecho Yo todavía Hacía Lo cuento Que yo tenía todavía Tratamiento ambulatorio Haciendo Ocupas Estaba en tratamiento ambulatorio Y Ocupas Lo que me hizo Me distrajo Me dio el impulso positivo Que necesita Cualquier paciente Para olvidarse De lo que De lo que Está transitando Entonces Es impulso positivo Te llena de una energía Que es muy importante Además del tratamiento Convencional Y además El mensaje ¿No? Porque Y el arte Tiene eso ¿No? Genera Cierta empatía Con el Con el espectador O con el público Que Por más que No tengas la oportunidad De conocerlo Cara a cara Estás Generando un hecho Importante En su vida Con ese relato Y eso Es maravilloso Después te cruzás De tanto en tanto Con alguien Que te dice Vos hacías tal cosa Sos mi amigo Te considero mi amigo Los consideraba amigos míos Es muy fuerte Es muy lindo Gente que estaba sola Y se sentía Que por un rato Tenía cuatro amigos Totalmente Ariel Gracias por acompañarme Gracias a vos Gracias por tu solidaridad Gracias por ser un puente Gracias por Por este ratito Que Que compartiste con nosotros Un domingo Que seguramente Se los has sacado A tu familia O a tus obligaciones Pero vale la pena Yo te miro Y me gusta Y cuando me Acercaron a la invitación No lo dudé Muchas gracias Gracias por Por ayudarme A ayudar Y a concientizar Que necesitamos Toda esta donación Y Adorar sangre Adorar sangre Porfa Gracias Gracias de verdad Gracias a vos Y a ustedes Si Dios quiere Nos encontramos El domingo que viene Y gracias por acompañarnos Para hacer Este programa de Puentes Puentes de esperanza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!